Buenos Días Continuamos con más de programa de la mañana de este día martes. Buenos días en Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestros amigos de la compañía de teatro Malvo Arte. Y es que el día de hoy, como les decíamos mencionó, se conmemora a nivel internacional y a nivel mundial. El día mundial del teatro. Y qué mejor el poder platicar con una compañía que tiene más de 15 años y que sigue de celebraciones de Mantel en Largo porque están de 15 añeros. Entonces vamos a platicar con ellos porque obviamente tienen esta experiencia, este talento y esta pasión y amor hacia las tablas, hacia el teatro, hacia el escenario, hacia el poder presentar de diferentes formas y maneras acciones y consejos dentro de la cultura para poder cambiar aspectos de la sociedad con el teatro. Para eso hoy tenemos por acá a Mila Ros Huete. Es actriz de la compañía de teatro y también nos acompaña María Rosa Alizaga. Ella es actriz y productora de la compañía de teatro Malvo Arte. Buenos días, chicas. Un placer que estén por acá. Bienvenida. Bueno, mira a Milagro, te toca. Me toca. Te toca. Me temaba a Milagro, comentanos, por favor. En tu vida, ¿qué es lo que te instó? Te miras bien joven. Sí, gracias. ¿Qué es lo que te instó al meterte, involucrarte, incluirte en la práctica del teatro? Porque aquí vamos a hablar del teatro como arte en Nicaragua. Y obviamente no muchas personas jóvenes conocen esto. Pero no es lo que somos viejos, que estamos acostumbrados, que los domingos nos llevaban a ver el teatro. Es otra cosa, pues. Pero ustedes hasta ahorita se están volviendo a reactivar esto. Sí, diría que es algo que uno lleva muy dentro en su ser. Porque desde que era pequeña, desde que era muy niña, a mí me gustaba el teatro. Y recuerdo que las primeras presentaciones que hice de teatro fue en la iglesia. Y decían, queremos hacer algo. Yo, yo me apunto, yo ahí estoy. Y eso fue en Costa Rica. Yo viví en Costa Rica mucho tiempo. Y luego cuando regresamos aquí en Nicaragua, dejo eso claro. Pero siempre estaba el deseo de hacer teatro. Y siempre estaba ahí la espinita y siempre ahí estaba en el corazón. Entonces empecé a investigar dónde podía hacer teatro, dónde podía estudiar. Y me salió la escuela de teatro Justo Rufino Garay. Fui a la escuela, pero los precios eran carísimos para mí. O sea, no pude. Y me desanimé por completo. Sin embargo, mi mamá siempre estaba. Siga con ese sueño. Si a usted le gusta, usted lo va a hacer. Tenga fe en Dios. Y cuando entré a la universidad, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la UNAM Managua. Me di cuenta que estaba un grupo de teatro de UNAM, formado por la maestra Mayra, en el departamento de León y Literatura. Entonces ingresé. Y yo siempre recuerdo ir a la oficina de ella. Y yo lo primero que le dije, yo quiero hacer teatro. Y me dice, claro, con muchísimo gusto. La espero en tal lugar, a tal hora. Yo ahí voy a estar. Y ahí estuve. Y empecé a ir a los talleres. Y yo recuerdo que lo primero era un nervio. Yo no sabía qué hacer. Pero la maestra poco a poco nos fue encaminando a eso. Y luego ella me hizo la invitación a la compañía de teatro Maybo Arte. Y yo, claro, encantada. ¿Qué hay que hacer? Vamos a montar esta y esta obra. Te invito con la puesta en escena. Boda de sangre. Boda de sangre. Sí, me encanta. Yo hago lo que sea. Usted dígame. Claro, mi amor, me dice. Yo la espero y empezamos a ensayar. Cuando yo me di cuenta que nos íbamos a presentar en el Teatro Rubén Darío, en la Sala Pilar Aguirre, un sueño hecho realidad. Qué lindo. Claro, yo ahí voy a estar. Y ahí estuvimos. Y después de eso, ya me fui invitando a otras obras. Ya fui parte de la compañía. Y ya soy parte de esta familia. Ya llevo años en esto. Y soy muy feliz. Y entonces, si usted me pregunta, ¿qué me instó? No, es que es algo que yo llevo aquí muy dentro en mi corazón y me hace muy feliz. Y como persona, ¿qué te ha ayudado el teatro, las tablas, lo que te presenta el teatro, como tu formación? Bueno, ya obviamente ya conocimos parte de la universidad y esta pasión que tenés. Pero, ¿qué te ha ayudado a vos, como ser humano, por ejemplo, te hizo más segura? Sí, definitivamente, sí. Yo tuve muchos problemas de autoestima. Tenía muchos problemas para expresarme. Y el teatro a mí me ayudó muchísimo. Pero no te calla nadie. No, no, definitivamente no. Y yo recuerdo que de pequeña para hablar, eso era un problema. Y mi mamá siempre, espérese. No corra, mi niña, no corran las palabras. Y aquí con la maestra Mayra, me ayudó muchísimo. Y cómo expresarme, cómo actuar. Y siempre ella, recuerde, Mili, voz, acción. Y yo, sí, maestra, voz, acción. Y eso, todo eso me ha ayudado muchísimo. Y ahora, como yo soy docente de arte en la academia de ATAP, y saber cómo expresarse con los niños. Y cómo hablar con el niño. Y saber que el teatro ahí está, inmerso, me hace muy feliz. ¡Wow! Sí. Excelente experiencia y vivencia que has tenido gracias al teatro. Mi estimada María Rosa, por favor, comentar. En tu caso, tú ya eres productora. Bueno, no sabíamos que Milagro ya está hasta profesora de arte. Pero en tu caso, comentarnos, ¿qué te instó a meterte al teatro? ¿Qué ha hecho el teatro en tu vida? ¿Vos qué has sido parte de todo este proceso? De 15, voy a llevar 15 también ya. Bueno, yo empecé en el 2004 en la Universidad del Valle con la maestra Socorro Bonilla Castellón. Una actriz de muchos años, de muchos trayectos. En el caso mío, bueno, el arte lo llevo en la sangre. Tengo dos padres, el maestro Erasmo Alizaga, que es director de teatro y actor. Y la maestra Mayra Bonilla, que es la directora de Maybuarte y también actriz. Entonces, prácticamente, pues ya lo... No, ya lo traigo en la sangre. Aunque lo traigo en la sangre, pues significa que... Sí, no. O sea, hay un proceso. Hay un proceso. E inicialmente, a mí lo que me encantaba era la danza. La danza era mi pasión. Yo bailaba folclor, de todo bailaba. Entonces, realmente no. Sí iba los domingos, porque el grupo de mis padres era Comedia Nacional. Y me llevaban todos los domingos, igual a mi hermano, a las presentaciones infantiles y a todas las obras, pues, que se hacían. Pero realmente, pues, no era mi camino todavía ahí. Y hasta que entré a la Universidad del Valle, estaba la maestra y ella me dijo, intégrate al grupo. Y así fue como me fui integrando al teatro. Entonces, sus padres me dijeron que no te llegara, pero ya le dijeron a la profesora que no te llegara. Definitivamente, seguro. ¿Qué le puede decir a todos aquellos que ahorita creen o piensan de que le da pena el poder salir a un escenario? Y involucrarse en el teatro. ¿Qué grandes, mejor dicho, qué es lo que pueden ellos adquirir al comenzar? La verdad es que el teatro es una parte de la educación también. Nosotros, la compañía, no solo hacemos las presentaciones por hacerlas, sino para también una parte de educar también a nuestros jóvenes, niños y adultos también. Entonces, el teatro viene haciendo como la parte de la seguridad también del ser humano, la parte de la expresión. Yo soy docente también de la escuela de UNAM Managua. Trabajo todo lo que es el área de teatro. Doy técnicas teatrales, pedagogía teatral, dirección y montaje teatral. Entonces, igual ahí hago que los muchachos también le pongan un amor también a la arte, que es la parte de la carrera de cultura y arte y danza, que doy clase en las dos carreras. Entonces, los muchachos al inicio igual les da terror estar frente a un público. Y no solo en las presentaciones, sino en su parte de las exposiciones. Pero cuando ellos ya dicen, ya me subí al escenario, entonces ya los muchachos después dicen, no, profe, qué increíble estar frente al escenario. Y la seguridad que nos da al estar, la expresión oral, muchos llegan con un terror al hablar. Y entonces después son unas cotorritas como cierta persona. Entonces ahí. Lo bueno es que ustedes todos, sin necesidad que les preguntemos, han manifestado lo que el arte hace. Lo que el teatro hace como arte también. No solo es una educación para hacer una presentación, es una educación para la vida. Te da seguridad, te da confianza, te da dominio escénico, te da facilidad de palabra. Te permite el poder expresarte de la manera adecuada de tus emociones, sentimientos. Y eso es lo que permite el arte. Y eso es lo que hace el teatro también. Gracias, chicas. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Bueno, están los talleres, los talleres están los sábados, los sábados a partir de la una a tres de la tarde en el Palacio Nacional. Están los talleres de la compañía Maybuarte que están bajo la dirección de nuestra directora y fundadora. Bueno, están ahorita, en este momento, solo están para allá de entre 15. En adelante. En adelante. Ok. Ahí está la invitación, entonces. Usted también puede perfectamente acercarse y el poder conocer el teatro y obviamente el poder desarrollarlo esto para cualquier parte de opción de su vida. No se preocupe, porque esto le va a permitir el poder crecer y ser un mejor ser humano cada día. Vamos a una pausa comercial y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba, Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.